Quiero ser Quiero saber que hay que decir Para que tú vuelvas a mí Demuestra lo que sientes Que me quieres Dilo fuerte No lo esperes Ven conmigo Estoy contigo Hasta el fin Todo este tiempo Sin tu amor Ha sido en vano Porque nos queremos Y hace daño Hacer a un lado Al sentimiento Y al corazón Lo estamos matando De amor No es justo Para los dos Mientras la vida Pasa Se nublan los sueños El tiempo es eterno Yo sé lo que quiero Yo Yo quiero volver Te amo Y a tu lado El gris se vuelve azul Y solo importas tú Te extraño Y no aguanto Hoy vamos a nacer Olvida todo y ven Y cuánto Te amo Hoy siempre viviré Amado te lo sé Regresa Temprano Hoy Aquí te esperaré Ilusionado Ilusionado Por volverte a ver Música Acto De que habrá un final Inevitable Quitarle a mi cuerpo Las ganas de llorar Quiero encontrar Solución A este martirio Que mata Lento El amor Y cómo puedo Acertar Y cómo puedo Sentir Que ya no hay más Por lo que sea Te pido Perdón Pero vuelve A mi vida Amor Yo sin ti Ya no soy Te voy a extrañar Te voy a llorar En mi cuerpo Si quedan los restos Que me diste a la mar Y poco sabrán De lo nuestro Que muchos dirán Que nada puede cambiar Que me olvidé Y ser honesto Pero yo no puedo Y ahora tú te me vas Y espero con él Y ser regreso Aquí yo me quedo No basta con que te ame Que de vuelta sonrías Y respondas lo mismo Aunque sea una mentira Es algo que me está matando Lento Y tú sabes por qué Porque de frente me miras Y a mi espalda Me olvidas Sales corriendo Buscándote Donde esconder Ese momento De quedarnos Solos Y quieres romper Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Me encuentro a solas Conmigo Llorar no me da el alivio Ni tu silencio Lo es Por más que busco Un motivo Sé que quieras huir Pues ya tu amor No es el mismo Y yo me muero Por ti Dame Hácelo normal Y pensé Que nuestro amor Era infinito Como el universo Y hoy Se reduce a un verso No sé ¿Qué te ha sido Mi corazón Se fue contigo No sé No sé Qué hacer conmigo Quiero olvidar Quiero olvidar Que algún día Te hiciste Feliz Pero es inútil fingir No puedo No puedo No puedo Vivir sin ti La vida después La vida después Nada Es igual Para mí Me unigo a vivir En el cuero Y no sobreviviré Y no sobreviviré Mi recuerdo Sin tu recuerdo Así es la vida La vida después De ti Me unigo a vivir Y no sobreviviré Y no sobreviviré Quisiera Quisiera poder explicar Cómo me pude enamorar De alguien que tan solo es La voz, la letra y nada más Tal vez me has hecho comprender Que sin tocarte puede ser La historia de un amor que se Nos alimenta el corazón Y tú me das Las ganas De volver a empezar De volver a entregarme Y tú me das Las palabras que Gritarán muy fuerte Un yo te amo Soy Soy Quien vino a hacerte Sonreír Quien vino a ser Parte de ti Un loco extraño Soy Tu idea Tu imaginación Tu vaga idea Del amor Y abrir tus brazos Y poder Darte un poco más De todo Cuidado Cuidado Cada instante Que sea de los dos Tú Ahora ya no me quedo Más dudas De que tu amor Ya se me terminó Duele pero acabó Es difícil pero no imposible asimilar Que en verdad te perdí Y ahora te veo partir Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo y seas feliz con alguien más Recuerda que no hay nada que haga que me olvide de ti Yo sé Yo sé A quien tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú A quien la quieras Te prometo no vuelvo a llorar Sé lo felices que están Y cuide Lo que yo soñé Siempre quise para mí El corazón Amén Cielo 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 ¿No creías que te hacía tanta falta? Tus frases no se me olvidaron Me hiciste ver que había algo más Las alas me has arrebatado No puedo volar Me has herido en vano Un huracán que mata Despacio y me da el sangrar Tan fuerte que hoy acaba Mi paciencia ante ti Mis ganas de vivir Y me rindo hasta el fin No me busques quien de ti Te detesto y solo encuentro que yo de ti Fui Fui solo una confusión Y que soy yo Tu gran error Que tu olvido de un Que tu amor Como una confusión Que tú haces sin pensar Que yo de ti me enamoraría Y tal vez Tú podrías arruinar mi vida Aquel día que te vi casi me muero Tenía mucho sin saber de ti Sentí que se me hacía pequeño el cuerpo Sentí que te quería y es así Te vi a los ojos y algo te faltaba Bajabas la mirada y nada No decías ni una palabra Estoy sin saber qué hacer No te vayas No te vayas abrázame Yo sé que alguien te espera Pero espera Nunca te dije que desde un principio Yo te amé No te vayas abrázame Yo sé que te fallé Que prometí las cosas que jamás cumplí Y ahora me arrepiento Yo sé que verte fue un castigo Y aún me duele que no te detené Que te deje partir Y por favor escúchame Si aún hay algo que se puede hacer A veces quisiera ser Un fantasma entre luz Y entonces desvanecer Aire que vuela y es Todo quiero que sea entre los dos Seas mi ilusión y ven Toma mis manos Trata de entender Y sé que vamos a poder Convencer Que somos lo que Siempre soñamos ser Y escapar De todo y correr Gritarle a la vida Que yo temé Nadie nos va a encontrar jamás Porque te cuidaré Defendiendo al alma Tú Que lo arriesgas Todo para mí Yo juro amarte siempre Y no habrá miedo Solo sueño Solamente yo viviré Para hacerte feliz Todo lo que sea Sabes bien que te di lo que soy Y tu amor es limosna y dolor Y yo de ti fui un amante sin amor Se acabó y no me pidas perdón Mírate, mira que mal te ves Y míreme, que mi culpa no es Deja de atormentarme el corazón Lárgate, que ya no te quiero ver No hay nadie en este mundo que me hiciera tanto daño Fue tonto, no lo niego, me llegaste a convencer Y vienes y me mientes mientras vamos de la mano Seguro estás pensando que me tienes a tus pies Maldita estupidez Yo quise hacerte feliz Pero el problema es que no quieres Ser feliz Se me olvidó Se me olvidó a mí también Que yo también quería serlo Y lo lamento no vuelvo a caer No diré que no habrá nadie mejor que yo Si los hay Pero es que dudo que hay Quien crea en ti como yo Como te pude aguantar No porque le tenga tanto miedo a mi pasado Lo que fue yo creo que ya quedó muy enterrado Es momento para poderme salir de aquí Corriendo Ahora que ya estás aquí te ruego te suplico Que me hagas ver de nuevo el sol del paraíso Que me enseñes nuevamente a poder querer Quiero aprender a amarte Y que me ames también Quiero saber si eres tú Con quien yo voy a envejecer Que puedas hacer tú de mí Una mejor persona Quiero saber si seré yo Quien vaya a estar contigo al fin Y te daré lo mejor de mí Y eso te lo aseguro Si me tomas de la mano yo puedo sentir Si en verdad estás jugando Buscas más de mí Te lo advierto porque no quiero salir de aquí Llorando Quiero darme la oportunidad de que el amor Fue conmigo un majadero y hoy pide perdón Que te puse en mi camino para que yo Te ame Quiero aprender a amarte Y que me ames también Quiero saber si eres tú Con quien yo voy a envejecer Que puedas hacer tú de mí Una mejor persona Quiero saber si seré yo Quien vaya a estar contigo al fin Y te daré lo mejor de mí Y eso te lo aseguro La, 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 na, 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 na Con quien yo voy a envejecer Que puedas hacer tú de mí Una mejor persona Quiero saber si seré yo Quien vaya a estar contigo al fin Y te daré lo mejor de mí Eso te lo aseguro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento una impotencia aquí en mi loco corazón Siento a la tristeza que me abraza y sin pudor Tengo tanto miedo a enamorarme Porque sé que jamás seré correspondida Mírame y permíteme, déjate querer No pido nada, cambio, por favor quédate Porque si te me vas me muero No me puedes prohibir Que sienta la magia Que siento yo por ti Tú, tú no hagas nada Las cosas no cambiarán Pero bueno, la vida es así Perdón si te incomoda Mi situación La culpa es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tú me quisieras dejaría el cielo en el suelo para ti Y si tú me quisieras dejaría el cielo más feliz Pues todo dentro de tu piel Y para mí, para mi vida Y de paz, y de ganas, y de ganas Y aunque en las comienzas que son potenciados Quiero decirte conmigo con tus pecados Y de algún miedo que quizás con todo su mano Al menos yo te diré que Me estoy jugando por ti Y de algún miedo que quizás conmigo con tus pecados Piénsalo bien antes de quererme No lo pienses demasiado, quizás vas a perderme Tu lástima me ofende, mejor déjame tu odio Que solo se odia lo amado Que me recuerdes con honor, no como un descorazonado Así pierdes tú, y lo gano yo Y no pierdo más mi tiempo Me has dejado sin saber que pude haber sido yo Que pudiste haber sido tú Y quien crees que perdió, quien te crees que soy yo Soy todo lo que siempre extrañarás Haber sabido Cuando descubras que el único trago amargo Fue el de tu dulce Adiós Te conocía más mi imaginación que mis sentidos Me enamoré de una idea, no de una realidad La obsesión por la ilusión de no estar tan encerrado En los niveles del amor del cual yo no conozco nada No es querida para mí, pero aún no ha habido nadie Que atormente mi pasión hasta dejarme sin aire Que apresivo en mi dolor por el cansancio de buscarte Que paciente la adicción a besar y ser pesado Que reviente la reacción para amar y ser amado Que te dijo para que tú Fueras la escrava de su corazón Que te hice para que yo Fuera el blanco de mentiras sin solución Dime ahora, ¿qué fue lo que viste de mi alma y cambiarás de opinión? La clara respuesta de un te quiero y a mí un cerdo Tengo miedo que tus ojos me abandonen Que me hagan decirte adiós Que te marches o me marches Ve con él o quédate amor Antes de mí estás tú No me arrepentiré jamás de amarte Es tu elección Es tu elección y soy yo Y deseablemente que lo amé Porque cuando lo vea junto Pensaré que él Soy yo Cuando él te abrace Te mire Te toque Y te haga sonreír Y te pese Y te llore Como yo lo hago por ti Entonces yo seré feliz Y no me has dado tiempo de disimularte Yo te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo Y dejar mi vida atrás Quiero pertenecerte a ser algo en tu vida Que me puedas amar Con un abrazo fuerte Hacerte una poesía Renunciar a lo demás Que cada verso oculta de lo que tú digas En un beso hablará Ya no me queda duda Solo ven y escucha Deciramos comenzar Corazán Que en mi vida Cambiaría en un segundo Serías bien Y limpio mi destino Pensaré Y solo así Por entenderte Eternamente En mi mente Para mi vida Para mi vida Un solimiento basta En este momento Para poder saber Si aún nos queda tiempo Para estar en medio De lo que va a suceder Conmigo no hay peligro Me necesito La distancia no es Motivo de no olvides Estoy yo conmigo Y para siempre Yo estaré Por besarte En mi vida Cambiaría en un segundo Tú Serías mi equilibrio Mi destino Pensaré Y solo así Podré tenerte Eternamente En mi mente Por besarte Mi vida Cambiaría en un segundo Tú Serías mi equilibrio Mi destino Pensaré Y solo así Podré tenerte Eternamente En mi mente Yo sé Que nunca fui De ti nada Me lo inventé Y son mis ganas De dar De dar el mundo De no suspiro Aunque yo no Te importe nada Y te diré Que te quiero Porque no puedo No hacerlo No intentaré Algo a negro Aunque yo sé Siempre pierdo yo Tengo que reconocer No soy para ti No sé Esto nunca Podré ser Traté Quisiera entender Si yo sabía Que no Te iba a pasar Si yo sabía Que ¿Para qué Perder el tiempo En algo Que me iba a matar Y yo tendría que Rendirme aunque sé Que no lo quiero hacer Pero intentaré No se me para tu daño ¿Para qué? No intentaré Si yo sabía Si yo sabía ¿Para qué? Si supieras Cómo se siente Mirarte entre tanta gente Saber que no eres para mí Saber que no me perteneces O al menos sé que es así Tal vez no ha sido suficiente Robarme el corazón Pues sé Que nada dura para siempre Yo solo veo en ti El más perfecto error De la creación Enamorarme de ti Inevitable sufrir Inevitable sufrir Estás llenando de nuevo al corazón Porque tú y yo Ya no podemos seguir Porque en mi vida ya no hay dolor Enamorarme de ti Inevitable sufrir Inevitable sufrir Estás llenando de nuevo al corazón Porque tú y yo Ya no podemos seguir Que en mi vida ya no hay dolor Que en mi vida ya no hay dolor Enamorarme de ti Enamorarme de ti Enamorarme de mi vida ya no hay dolor 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 Mira como el tiempo Se te esfuma entre los dedos Se te pierde en el momento Se te olvida que aún estás viviendo Juegas con la historia De una forma que no asombra Si en tu boca no hay estropas No hay aliento No hay remordimiento Si tan solo toca la esperanza Y luego llora Desahogando el sufrimiento Que provoca en ti los sentimientos Sin estar huyendo Tu propio pensamiento Reconoce que podemos Comenzar de nuevo si queremos Sin lastimarnos Duele Duele, duele Dime que puedo hacer por ti Duele, duele Duele Y no me rindo Sigo aquí Duele 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 Esta vez acepté que mi amor por ti se terminó Y me duele enfrentar mi corazón Pero sé que intenté en mi voz Nunca hubo confusión Provocaste en mí la duda y un adiós Ahora tú defiende todo Hazme ver la luz No me arrepiento de amarte Me duele tanto extrañarte Las cosas ya no son como antes Y no te pedimos seguir Quisiera seguir adelante Pero el daño que tú ni dejaste Ahora junto ya nada puede hacerme feliz Solo quiero creer